El Colegio de Panamá celebra todos los meses de octubre anualmente la campaña de la Cinta Rosada porque realmente lo que queremos es exhortar a todas esas mujeres, ya sean madres de familia de nuestra escuela y mujeres que están afuera en nuestra sociedad para que se examinen, que podamos examinarnos anualmente y saber que estamos bien. Y si por alguna razón nos hacen un diagnóstico de que tenemos un cáncer pues realmente también saber de que un cáncer es prácticamente 100% curable siempre y cuando sea detectado a tiempo. Yo hace 20 años fui diagnosticada con cáncer de seno estando embarazada y gracias a la atención de mis médicos y la detección temprana, hoy en día estoy aquí pudiendo contar esta historia. Así que yo les exhorto a todos y a todas las madres, mujeres que están allá afuera que se examinen porque pues la detección temprana es muy buena y muy valiosa.